Hola a todos, soy Karen y Nicole MH, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren extremadamente bien De antemano quiero pedir disculpas por el desastre que llevo en mi hair cabello Y porque ya que creo que me lo había puesto ya en un video, so... I don't care Voy a estar hablando sobre uno de mis productos favoritos en el momento Y les voy a estar enseñando cómo transformar tu sonrisa de amarillo banana a blanco perla En solamente 30 minutos, así que nada, espero que les guste el video, que les ayude Y vamos a empezar Primero que nada quiero hacer un disclaimer, este video es sponsored por Sparkly Whites Y quiero decirles que yo no promociono absolutamente nada que a mi no me guste y que no me haya funcionado Estoy completamente honesta con ustedes y todo lo que yo les voy a enseñar y todo lo que en algún momento les enseñe O promocione de alguna marca es porque genuinamente me ha gustado y me ha funcionado para mi Así que, yeah Voy a hablarles un poco sobre cómo es mi tipo de dentadura y no, no soy dentista y no sé si tiene esto algún nombre en específico Pero mis dientes son súper, súper sensitivos de solamente cepillarme los dientes sangros O sea, mi encía es súper sensitiva y he tratado diferente y varios blanqueadores de dientes Como este de Crest 3D White Pero realmente cuando lo uso por mucho tiempo, mis encías se ponen súper sensitivas Me salen, me salen, ¿cómo se dice eso? Que te salen las encías como un cosito blanco Yaguitas, son como yaguitas que te salen en la boca o en las encías Y generalmente cuando uso estos tipos de blanqueadores que compro en las farmacias Me ponen los dientes súper sensitivos Me da mucha dentera tomar cosas calientes, comer cosas frías Y básicamente no es como que me funcionan a mí del todo So, siempre había querido probar otro tipo de blanqueamiento En el dentista hacen blanqueamientos de dientes Y creo que cuestan súper caro Y... Soy pobre Esto puede ser súper costoso para mí Como también para ustedes Quiero enseñarles algo mucho más económico Y que de verdad funciona So, la compañía Sparkly Whites me contactó Y quererme enviar un box, una caja completa de sus productos para que yo los probara En ese momento fui la persona más feliz Porque al fin creo que había encontrado algo que me ayudara a blanquear mis dientes Y que no fuera tan costoso Así que ellos me enviaron esta cajita Sí, dice Sparkly Whites Detrás de la caja dice todo lo que contiene Entonces cuando abres la cajita Hay diferentes tarjetas En esta tarjeta te enseña Como que diferentes tipos de tonos de dientes Y para que tú entonces marques Con cuál fue que empezaste el tratamiento Y con cuál de ellos terminaste También te dice Te trae como que el manual Donde te explica paso por paso Qué es lo que tienes que hacer Y cómo utilizarlo Y trae este Before and After Card Para que compares tu sonrisa De antes y después Entonces para el producto como tal Trae cuatro jeringuillas Con el gel que le tienes que poner Entonces al final trae Esta gel azul Que es para dientes sensitivos Que es el que yo personalmente uso Trae esto Que es lo que Prende la lucecita Y hace que el tratamiento Funciona mucho más rápido Trae este case Con el molde Que es para ponerte Los dientes de abajo Y los de arriba El kit tiene un costo De 89.99 Y está rebajado Porque el precio original Es Let me see Porque no me acuerdo El precio original Es de 129.99 So aprovechen Porque está en oferta Decirles que este producto Certificado y aprobado Por dentista Así que No se preocupen Porque no tiene absolutamente Ningún riesgo Yo sé que asusta La dentadura es algo Que se puede dañar fácilmente Pero Con este producto No tienen que tener miedo Porque es Completamente Certificado y aprobado Por los dentistas Así que Ahora les voy a enseñar Más o menos Cómo es el proceso Y cómo lo utilizo So Ya Antes de comenzar El tratamiento Debes lavar Súper bien tus dientes Y tenerlos súper limpios Lo primero que voy a estar haciendo Es Tomar los moldes Y voy a Utilizar Primero el de arriba Voy a usar El gel Color azul Que es para dientes Sensitivos Y lo voy a estar aplicando En todo el borde Cuando vaya a ponerlo En mi boca Voy a hacer presión Súper fuerte Hacia arriba Para que este se quede Pegado a los dientes Voy a hacer lo mismo Con el molde de abajo Después de eso Voy a tomar La bombillita Color azul No sé Qué tiene que ver El color Pero te lo vas a poner En los dientes Y vas a esperar Un tiempo De 30 minutos Y ya básicamente Eso es todo Lo que tienes que hacer Es algo súper fácil Súper sencillo Algo que tomas Siete días Y ver los resultados Súper súper rápido Esto ha sido todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Y les haya servido De alguna ayuda Comenten aquí abajo Qué otros videos Quisieran ver Suscríbete a mi canal Para ver muchísimos más videos Les voy a dejar Toditas, toditas Mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Y las redes sociales De Sparkly Weights Por si quieren Chequear alguno De sus productos Y comprarlos Y nada será Hasta la próxima Bye Chau